Sé lo que es vivir en abundancia Sé lo que es vivir en escasez Sé lo que es darte mi confianza Sé lo que es una crisis de fe Buenos y malos momentos Alegría, sufrimientos Aprendí que en todo tiempo Si te tengo a ti Nada me falta Nada me falta si te tengo a ti Nada me falta Solo porque tú me amaste a mí Nada me falta Todo cambió cuando te conocí Nada me falta Sé lo que es caminar en desiertos Sé lo que es caminar en los valles Pero también conocí un Dios perfecto Que lo veo en todos los detalles Por eso ya no me preocupo por nada Estar conmigo en todas las temporadas Solo en ti voy a poner la mirada Contigo nada me faltará En la prueba puedo descansar Si me pierdo tú me guiarás Si me pierdo tú me guiarás Confortarás mi alma Me llenas de tu calma Si te tengo a ti Si te tengo a ti Nada me falta Todo cambió Todo cambió cuando te conocí Nada me falta Yo me falta Yo me sentía incompleto Yo me sentía incompleto Pero ahora me siento lleno Contigo me siento pleno Mi vida pasada ya no echo de menos Es que la verdad que Dios tú has sido bueno Mi vida tú guardas Cuidas mi espalda Estoy esperando tu promesa no tarda Tu misericordia del pecado me salva Me salva Contigo nada me faltará Contigo nada me faltará En la prueba puedo descansar Si me pierdo tú me guiarás Confortarás mi alma Me llenas de tu calma Si te tengo a ti Nada me falta Nada me falta si te tengo a ti Nada me falta Solo porque tú me amaste a mí Nada me falta Todo cambió cuando te conocí Nada me falta Nada me falta Nada me falta Solo porque tú me amaste a mí Nada me falta 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 Nada me falta